Una mática de ruda, una mática de flor Dime a mí, a mí querida, dime a mí quién te la dio Dime a mí, a mí querida, dime a mí quién te la dio Que la dio, oh Mansevíco, que de mí se enamoró Que de mí se enamoró Dime a mí, a mí querida, no te eches a la perdición Más vale un mal marido, que un mansevo de amor Más vale un mal marido, que un mansevo de amor Un mansevo de amor a mi madre, la manzana, el buen limón Una mática de ruda, una mática de flor Dime a mí, a mí querida, dime a mí quién te la dio Dime a mí, a mí querida, dime a mí quién te la dio Me la dio, oh Mansevíco, que de mí se enamoró Me la dio, oh Mansevíco, que de mí se enamoró Que de mí se enamoró Me la dio, oh Mansevíco, que de mí se enamoró Gracias por ver el video.